Almeida Producciones Una empresa líder en telecomunicaciones El grupo TINCA ya cuenta con la indumentaria necesaria para participar en la Exposición Mundial de la Cultura Esa indumentaria la entregó la Administración Municipal Comprometidos con la educación y la cultura en el municipio La Administración Municipal realizó la entrega de la indumentaria que portarán en las presentaciones artísticas En la Exposición Mundial de la Cultura a los Niños del Grupo TINCA de la Fundación Colombia Esta entrega la realizó el Secretario de Educación y Cultura del municipio, Julián Camilo Potes Se hizo una convocatoria de las tres o cuatro organizaciones que identificamos aquí en Santander de Clichao Que en el mes de enero, que fue cuando nos visitó la Cancillería por primera vez Estaban llevando a cabo un proceso de formación con la expresión de violines caucanos Se convocaron, se hizo una muestra de cada uno de ellos Y entre la Cancillería y el municipio se determinó que el más opcionado Era el taller de TINCA Ya que tomaba esa determinación Nos reunimos y se comenzaron a diseñar las acciones Que nos llevara al resultado de que en el mes de octubre Pudiera estar viajando una delegación artística de Santander de Clichao a la ciudad de Italia Estaba súper contento, emocionado Muy feliz de tener la oportunidad que no cualquiera lo tiene Me siento muy afortunado de ese viaje La Exposición Mundial de la Cultura a la que asistirán los tres grupos de jóvenes clichagüeños Se realizarán en la ciudad de Milán, Italia Ese viaje se pudo hacer realidad gracias a la unión entre el municipio y la Cancillería En el desarrollo de esta alianza El municipio cubrió con los gastos de transporte y traslado Para los trámites del pasaporte y el visado Y el Ministerio de Relaciones Exteriores cubre con los gastos del viaje y el hospedaje Bueno, yo me siento muy feliz de poder ir a Italia a representar a Colombia Y a representar a nuestro municipio de Santander Es una experiencia para mí muy especial Porque a mi corta edad puedo viajar tan lejos y conocer Y poder llenar de mucha sabiduría a todo el mundo El apoyo surge desde el momento en que En que la Cancillería de Colombia Se acerca a la Administración Municipal Con la idea de diseñar una dinámica de intercambio cultural A partir de la expresión artística de violines caucanos Que es representativa de nuestro municipio y de la región nortecaucana Pues dado el auge que ha tenido en los últimos años esta manifestación cultural La verdad nunca imaginé, les doy muchas gracias por tenernos en cuenta Saber que la música es una, es mejor dicho, es lo mejor porque te ayuda en tu vida Te aleja de los males, es un basatiempo, a veces una forma de vivir Por favor, miren a estos niños que se van a mostrar en Italia como referentes Para que tengan la intención de seguir sus pasos Hacer parte de grupos artísticos, de grupos deportivos, de grupos culturales Que más adelante les muestren una buena línea, un buen formato de vida Cabe recordar que esta es la primera vez en la historia de Santander de Quilichao Que se desarrolla un intercambio cultural de algún grupo artístico quilichagüeño al exterior Esta experiencia se convierte en la tercera gestionada por la actual Administración Municipal En la que jóvenes quilichagüeños pudieron exponer su arte fuera de nuestro país Seguramente más adelante y producto de esta misma actividad Vamos a recibir gente de Italia aquí en Santander Para efectos de la doble vía de ese intercambio Lo importante para los niños, como para cualquier artista Y ellos desde ya los podemos llamar artistas Es que se pueda mostrar que haya nuevos públicos y nuevos escenarios Donde mostrar su calidad, su creatividad Pues que sigan luchando por sus sueños Todo se puede cumplir con ganas y con entusiasmo Los tres grupos de jóvenes quilichagüeños Que han tenido la posibilidad de viajar al exterior Gracias a la Administración Municipal y a la Cancillería Representarán felizmente la modalidad de violines caucanos Típicos de nuestra cultura nortecaucana ¡Gracias! ¡Gracias!